¿Qué es el presidente de la Comisión? ¿Qué es el presidente de la Comisión? El anterior gobierno la dejó pasar, pero este tiene que actuar rápido y afortunadamente hay la previsión del gobierno estatal de poner en la mesa el tema. Ahora bien, ustedes conocieron, conocimos todos que a la Conagua se les redujo el presupuesto para este año. El presupuesto de Conagua para este año es el menor desde la década de los 80. No habíamos tenido un presupuesto menor desde 1984. Y por lo tanto, sí, claro, es obligación de la directora tomar nota y vi que hizo apuntes, pero le estamos pidiendo un tema complicado. Son mil millones de pesos, claro, multianual para tres años y no es fácil. Yo vengo de la Comisión de Hacienda y echamos para atrás un dictamen que ajustaría, me voy a desviar un minuto, que ajustaría una deducibilidad de impuestos de ICR, producto de una negociación del plan de infraestructura que el presidente aceptó y Hacienda ahorita lo rechazó y no va a pasar al pleno. Esto tiene que ver con un déficit estimado de alrededor de 180, 190 mil millones de pesos de lo presupuestado. Y esta deducibilidad se calculaba en 30, 40 mil, ya 210 mil millones que no se van a captar. Ah, pues claro, es un problema para el secretario de Hacienda que no los va a captar. Y por eso pedirle a la directora de Conagua, hay que pedírselo y hay que pedirle al de Hacienda. Y termino. Directora, no va a ser fácil, porque si empezamos a enumerar todas las solicitudes que tienen que ver con recursos, con recursos las vamos a abrumar y a meter en un serio problema. Pero es nuestra obligación, aunque entendemos su condición, de que no va a ser fácil. Pero le quiero a usted y a los funcionarios de Baja California plantear un tema. Inversión pública para resolver todos los problemas, está claro, no va a haber. No alcanza la COVID. Si quieren llevar este presupuesto a Baja California, hay que ver dónde estiramos y vamos a descovidar. Pensando en que se cumplan las estimaciones de Hacienda que yo insisto, en mayo van a ver los recortes. Entonces, la propuesta, con agua creo, directora, con todo respeto, debería explorar la conveniencia de establecer un programa para estimular asociaciones públicas privadas y ver la posibilidad de que inversiones privadas, inversionistas privadas, vieran atractivo invertir en acueductos y en muchas otras obras que tienen que ver con el agua. Concesiones del agua. Yo soy de Aguascalientes y yo soy de un partido de izquierda, pero creo que si no se hubiera concesionado el servicio de agua potable en Aguascalientes, a estas alturas tendríamos un problema porque el municipio hubiera sido incapaz financieramente de atender el problema. Entonces, nosotros no vemos a la iniciativa privada como el diablo como enemigo. Por el contrario, creo que podríamos colaborar en momentos de crisis como el que se avecina y solo pongo, señora directora en la mesa, la posibilidad de que con audacia veamos cómo resolvemos esto con la colaboración de la iniciativa privada. Gracias.